es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en aventura. Visítanos en daoromiami.com La Bell Beauty School, excelentes cursos en el área de belleza, becas y ayudas financieras si califica. 305-558-2121 Lester Toledo y Warner Jiménez nos acompañan. Lester es diputado, es diputado, está en los Estados Unidos, pero él es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Impresionante, ¿no? Pero bueno, es así. Y el caso de Warner es alcalde de Maturín y también está aquí. Los dos son perseguidos políticos, deberían estar ocupándose de los cargos para los cuales fueron electos y tienen que estar aquí porque el régimen de Nicolás Maduro siente que les estorba. En el caso de Warner hay una envidia horrible porque es del mismo estado de Diosdado Cabello y además de ser un empresario exitoso es un hombre que se ha hecho popular justo en esa entidad con un trabajo de brega. Y en el caso de Lester, porque desde que era un estudiante estaba en estas lides, no ha parado ni un segundo. Entonces, claro, cuando tú haces una comparación y cuando la gente está tan descontenta en este momento y empieza a comparar, más allá de la realidad que los agobia, empieza a decir oye, pero es que yo voté por este. Pero mira a este muchacho que está desde jovencito trabajando y además sin ninguna necesidad. Este hombre, empresario exitoso, que no tenía ninguna necesidad de meterse en este paquete, ah no, él quiere transformar su ciudad. Entonces, eso genera una inevitable comparación. Entonces, el venezolano dice, yo merezco algo mejor. Entonces, cuando los empieza a ver a ustedes y los empieza a escoger a ustedes, allí viene el tema, el odio y el resentimiento del gobierno. Decías que vas a emprender esta gira internacional, Lester. ¿Cuál es el de la semana que viene? El objetivo central. ¿Qué es lo que pretendes al salir de allí? Porque uno a veces tiene, no la duda, porque ya el mundo bastante se ha pronunciado, pero de estos encuentros, por supuesto que uno esperaría algo más inmediato, algo más tangible y eso no es tan fácil. Pero al salir de allí, ¿con qué te vas a ir? Mira, primero hay que dejar muy claro, como lo comentaba, dejar claro la situación de Venezuela, de que se rompió el hilo constitucional y explicar por qué. Y el segundo tema, que es objetivo clave de esta gira, tiene que ver con el diálogo. ¿Por qué yo empecé en la OEA? ¿Por qué empezamos en la OEA? Porque en la OEA la semana pasada, el día miércoles, el Consejo Permanente sacó una resolución en apoyo al diálogo a Venezuela. ¿Qué le decimos nosotros? Y lo conversó el alcalde, lo conversamos con el secretario general de Magro. ¿Qué le decimos? ¿Y qué voy a decir en Naciones Unidas y en todas las instituciones? Es por un momentico. Hay un diálogo, pero la comunidad internacional no puede apoyar a ciegos un diálogo que no incluye una salida electoral. Es decir, allá le quitaron a los venezolanos el derecho más sagrado de la democracia, que es el derecho a elegir. Entonces yo digo esto con mucho respeto, pero esto no se trata de la OEA, ni del Vaticano, ni de UNASUR, ni de los expresidentes. Se trata de poner la solución a la crisis en manos de la gente. Que los venezolanos podamos votar sobre la permanencia de Nicolás Maduro o no en el poder. Cuando tú explicas esto afuera, dices, mira, el diálogo es una palabra en positivo, es una palabra bonita, pero comunidades europeas no pueden apoyar el diálogo porque nos robaron esto, esto y esto y tiene que haber una elección. Entonces la gente dice, ah, ¿es que no les permiten votar? No. Entonces, bueno, tenemos recelos con ese diálogo. Ellos solamente conocen de alguna forma el discurso oficial, porque la relación es de gobierno a gobierno. Bueno, entonces nos toca a nosotros aclarar cuáles son las cartas ocultas de ese diálogo que si no incluye, repito, una salida electoral, no es más que una distracción para que no hablemos de los problemas de fondo. Fíjate que, Warner, el tema del diálogo cuando se sienta, Voluntad Popular no estuvo de acuerdo desde un principio. Y no seguimos estando de acuerdo. Y siguen en la misma posición. Pero el mundo, muchos venezolanos decían, bueno, ya va. Entonces, van por el mundo diciéndole a esos voceros internacionales que hay una dictadura en Venezuela. Les cuesta años de años convencerlos. Estábamos hablando del trabajo de Carlos Vecchio en ese sentido. Y cuando ya el mundo dice, sí hay dictadura, se sientan con la dictadura a conversar. Entonces, desde el principio, a mucha gente les generó recelo. Bastante. Y lamentablemente, pues, no se equivocaron, ¿no? Pero no los podemos criticar. ¿Por qué? Porque todos los procesos más violentos del mundo se han resuelto, muchos de ellos, a través del diálogo. Y se sentaron verdugos e inocentes. Víctimas y verdugos. Díganos ustedes, en el hoy, cuando se empezó a decir que el gobierno se salió, ¿qué conclusión, qué análisis hacen sobre ese diálogo? Bueno, nosotros lo que concluimos es que siempre tuvimos la razón en decir que el diálogo era inviable, porque cómo tú haces diálogo con, en el caso nuestro, con Leopoldo López preso, ilegal e inconstitucionalmente, y no solo preso, sino en unas condiciones de tortura, bueno, que yo no sé, muy pocos países en el mundo lo hacen, dictaduras ya desprofesos. Y no solo eso, sino que nosotros, antes del diálogo, en Venezuela, se agotó la democracia, porque el proceso democrático constitucional nos decía que estaba un referendo revocatorio, nosotros hicimos todos los pasos para hacerlo, y vino el gobierno y lo secuestró, lo eliminó. Entonces, si el gobierno te cerró las vías democráticas, o sea, cómo nosotros nos podemos sentar con un gobierno que no cede en nada, que lo que está ganando es tiempo, oxigenándose, bueno, para llegar al 10 de enero, que es lo que quieren ellos, llegar al 10 de enero en teoría, y que después del 10 de enero nosotros no vamos a hacer el revocatorio, porque entonces quedaría el vicepresidente, cuando aquí la gente quiere salir del gobierno ya mañana, pasado mañana, porque el gobierno no tiene capacidad de resolución de los problemas del país. Todo pasa por eso. Nosotros no es que queremos sacar al gobierno, porque nosotros nos queremos montar allí, porque creemos, estamos seguros que lo vamos a hacer mejor, pero no es un quítate tú para ponerme yo. Es que en Venezuela los problemas son tan gigantescos por un modelo equivocado económico, político y social durante 18 años, que la única manera de resolverlo es con un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno nosotros lo hemos planteado hacerlo lo que está en la constitución, y agotamos lo que está en la constitución, y el gobierno lo bloqueó. No es unos jueces, porque la gente habla, no, que los jueces dictaminaron que una firma es mentira, es el gobierno que maneja el Estado, que maneja a los jueces, y que mandó la orden de suspender al revocatorio. Entonces nosotros en Voluntad Popular dijimos, no estamos de acuerdo, pero somos la unidad, es muy variopinta, fueron unos factores de la unidad, nosotros los respetamos, pero le dijimos, hey, ahí no vamos a tener ninguna solución. Y lo que hemos visto, que desde que se inició el diálogo, no tenemos ninguna respuesta, solamente Rosmi que ha salido, y dos, tres personas más, tres, más nada. Hemos tenido más presos que los liberados este año. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan sencillo, de personas que están presas por inventos, por puro expediente sembrado, nosotros que estamos perseguidos, no solo nosotros, hay 15 alcaldes que están sometidos a juicio, hay dos de los tres gobernadores que tenemos también bajo juicio, entonces, es una persecución general contra todo el mundo, y no ofrezca todavía al gobierno ninguna, digamos, ningún resultado tangible. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Mira, hay que salirse del diálogo, o pongamos una fecha, un cronograma, en el cual nosotros tenemos que ver resultados, porque, si llevamos el mismo camino al gobierno, no, si vamos a ver resultados, pero esto va a ser dentro de dos años, bueno, el país dentro de dos años será muy, muy difícil, o más complejo, rescatarlo, recuperarlo económicamente. Es que la gente, es que esto es muy confuso, resulta muy confuso, porque quien se sienta a conversar con el gobierno, dice, bueno, pero es que aquí nos tenemos que quedar hasta que, bueno, elecciones generales, o volvemos al tema del referendo revocatorio, pero es que la paz, no se le puede apostar a otra cosa que no sea la paz, los más radicales dicen, no, en la calle, y mira flores, y hasta que se vaya, pero es que, en verdad, hasta ahora el diálogo no nos ha dado ningún resultado, ya se ha aprobado otras veces con este mismo gobierno, pero en la calle hasta Miraflores tampoco, o sea, ayer hablábamos con Boni Simonovic, y me dice, mira, mi esposo tiene 12 años preso, por supuesto que yo soy la primera que quiere que este gobierno se vaya ya, pero me queda la experiencia, yo soy el ejemplo viviente, de que ir a Miraflores no es tampoco la solución, entonces llega un momento en que tú dices, pero ¿cuál es el intermedio? ¿Cuál es la calle del medio? Lo del diálogo hay que explicarlo muy bien, es sencillo, el diálogo, insisto, en una palabra en positivo, el diálogo es dos bandos, dos personas, que ponen sus posiciones en una mesa para buscar soluciones, eso suena muy bien, el problema es que el diálogo en Venezuela, ese proceso político de diálogo, no es un fin en sí mismo, no es bueno, nos tomamos la foto y nos sentamos, no, el diálogo es un medio para buscarle una solución a la crisis, y en la agenda de hoy, ojalá eso cambie mañana o pasado, pero en la agenda de hoy del diálogo, ni siquiera está planteada la salida electoral, se habla del tema de los presos políticos, se habla del tema económico, y se habla del tema del canal humanitario, ya, y nosotros no podemos canjear unos derechos por otros, no es que soltaron a cuatro, cinco o a diez, si lo sueltan a todos, si salen los 112 presos políticos para la calle, que son todos inocentes, pero no hay, que no han debido estar un solo día allí, pero no hay un cronograma electoral, así salgan todos, ese diálogo no nos sirve, porque no se trata de las persecuciones políticas, se trata de liberar a Venezuela, ¿cómo se consigue eso? No es un día, no es que vamos hoy a Miraflores y se acabe el problema, no, lo que pasa es que hay un falso dilema también en la calle, en algunos opinadores que dicen, bueno, o estás sentado en el diálogo, o estás con la violencia, y eso es un falso dilema, porque asumir la calle de forma pacífica como plantea la constitución, con medidas de presión popular, eso no es violento, el gobierno ha demostrado que te da fechas, que te da salidas democráticas, cuando lo presiona, y aquí sin extenderme quiero hablar de un ejemplo bien concreto, el año pasado, todos aquí sabemos que el año pasado el gobierno no quería elecciones a la Asamblea Nacional, no quería, porque sabe que no tiene ni el 20% del apoyo popular, ¿qué ocurrió? en el mes de junio, son varios tipos de medidas de presión, en el mes de junio, Leopoldo López, Daniel Ceballos y cientos de estudiantes, comenzaron una huelga de hambre, que yo la viví de cerquita, yo soy abogado y compadre de Daniel, Daniel estuvo 36 días en huelga de hambre, casi se nos muere, todavía tiene problemas en un riñón producto de esa huelga de hambre, y después de 36 días de presión internacional y de la huelga de hambre, Tibisay Lucena dijo, bueno, es el 6 de diciembre, y fuimos a la elección, bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó, millones de venezolanos votaron por nuestros diputados, y ganamos, eso tiene que ocurrir ahorita, tú me preguntas, concreto, en 5 segundos, ¿cuál es la ruta que tenemos que asumir? Primero, retomar el juicio de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, que nunca debimos haberlo pausado, hay que retomar el juicio político, hay que retomar la presión en la calle, y conseguir una salida electoral, para que los venezolanos, en las urnas, vamos a solucionar esta crisis. nos tenemos que ir, gracias a ambos, a ustedes, y bueno, aquí estamos pues, ya nos tendremos que acompañar en el tiempo, en el que vayan a estar aquí, cuentan con nosotros siempre, muchas gracias, regresamos luego de la pausa, pero ya con Kiko, y bueno, y si es desmedido, más de lo normal, el día de hoy, yo no me hago responsable, se quedan con Kiko.